Bueno, estamos con el ingeniero Hugo Silva, él es el supervisor del proyecto de riego de Chukibambía. Estamos en la bocatoma del reservorio de Huichíwa. ¿Qué nos comenta este ingeniero? ¿Cómo va el trabajo? ¿Cómo van los avances? Bueno, acá estamos haciendo una supervisión conjuntamente con el personal del municipio, la compañía del arquitecto Carlos Polete, que es gerente de la infraestructura de la municipalidad de Grau. Acá estamos viendo los avances que están haciendo acá. Acá estamos a la altura de la bocatoma para el sector de Huichíwa. Como se puede ver, ya tiene conformados los muros en cruzamiento, se tiene la losa de fondo. Acá va a ser un tipo de bocatoma tipo tirolesa, que es un canal sumergido donde se van a gastar las aguas. A este lado podemos ver el desarenador o sedimentador, que ya está conformado con su vertedero de denocías, su canal de exerentes y su cámara de carga, de donde se va a enfadar la tubería para la línea de conducción. Ingeniero, ¿cuántos metros lineales hay de este lugar hasta el reservorio? ¿Y qué tipo de tubería van a utilizar? Hay una longitud de 2.870 metros. Una parte que es el inicio se va a utilizar tubería PVC, que va a estar enterrado, y termina en una caja de inspección de concreto. A partir de allí se va a utilizar tubería HDP, y esto va a estar hasta el final, hasta el reservorio prácticamente. ¿Cuánto tiempo más se va, en cuánto tiempo más se culmina este trabajo, ingeniero? Esto está terminado en dos meses y medio. Dos meses y medio. Muy bien. Arquitecto, ¿cómo ha visto los trabajos de supervisión? Como ha indicado el ingeniero, bueno, ya hemos llegado aquí a la bocatoma, el proyecto más grande que tiene este proyecto de riego, que es de Huichihuahua, que pasa de los 2 millones. Siempre quería llegar a esa bocatoma, que estamos ahorita a una altura casi de 4.000, más de 4.000 metros de altura, donde, como explicó el supervisor, está ya avanzado esta bocatoma para poder llevar agua hasta el reservorio y de ahí hacer la línea de distribución para el sistema de riego de Huichihuahua. Tenemos un avance considerable, estoy viviendo personalmente para verificar esto y me parece que ya estamos viendo que el proyecto está caminando como debe ser. Estas visitas inopinadas van a ser permanentes hasta su inauguración, arquitecto. Así es, así es. Tenemos que estar siempre pendientes conjuntamente con el supervisor y con el personal de obra y con el residente para poder ver que la obra se ejecute bien y que esté realizándose y el avance también esté bien. Esta obra, esta parte de Huichihuahua, el sector de Huichihuahua, está un poco retrasado por el hecho de que por la temporada de lluvias no se pudo hacer. Como ustedes ven, aquí el río es un poco, es grande y la temporada de lluvias ha tenido que cargarse y hemos esperado que pase la temporada para iniciar los trabajos. Pero ya está programado, todo está como tiene que ser y seguramente se va a concluir, ese consorcio va a ser la entrega conjuntamente con el supervisor de entrega en el tiempo determinado. Entonces, de aquí vamos a continuar, vamos a seguir, vamos a ir justo por todo el tendido de la línea de conducción con tuberías HDP, que es de 12 pulgadas, que está llevando hasta el reservorio. Son, como indicó el supervisor, son más de 2.500 metros lineares, o sea, quiere decir 2 kilómetros y medio de que se va a instalar tubería HDP, hasta el reservorio, como hemos estado hace unas horas anteriores. Todo viene desarrollándose correctamente, sin ninguna dificultad. Así es, no hay ninguna dificultad, todo está dentro de la programación, seguramente que el supervisor está llevando bien, yo también estoy viendo a verificar, y como tiene que ser, la municipalidad siempre por parte de la gerencia de infraestructura tiene que estar pendiente de que la ejecución de obra se realice, como está conformado o visto en el expediente técnico. Gracias por ver el video.